Música Quien me diese alas como de paloma, volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Salmo 55, 6 al 8 Este silencio ensordecedor aún me rodea, y más que rodearme, me duele. Me duele porque aunque sé que no es cierto, las circunstancias muchas veces me hacen pensar que tu mirada se ha desviado de mí, quizás porque aún no logro ver la luz al final de este túnel oscuro que me ha estado transitando. Pero aún así, sé que tu mano no me ha dejado de sujetar ni un minuto. Aún cuando me pregunto si estás escuchando mis oraciones, y pareciera que no es así, sé que así es. Que me estás escuchando atentamente. Que es cuando tus ojos están más fijos en mí, y tus oídos más atentos al clamor de mis súplicas. Lo sé más allá de mis sentidos y de lo que percibo o veo, porque sé que eres fiel y que me amas profundamente. Sé que a pesar de que muchas veces no logro ni siquiera poder definir o hablar, ¿por qué es tanto el dolor que siento que solo me cubre el silencio y el agotamiento? Tú interpretas cada cosa que te dice mi corazón casi moribundo. Entonces le infundes vida y él vuelve a latir, a sobreponerse, luchar y enfrentar los retos que se le presentan. Dios de mi vida, gran amor de mi corazón, luz de mi alma, no permitas que me suelte de tus manos. No permitas que transite el camino, alejada de tu voluntad y propósito. No dejes que el miedo me desenfoque, ni que el oscuro que parece el camino y el viaje me desvíen de lo que has determinado para mí. Porque yo sin ti sencillamente soy un cachorro herido, clamando desesperadamente por ayuda. Señor, sin ti moriría clamando sedienta por un vaso de agua. Sin ti mis pétalos serían marchidos, secos, tristes y caerían sin sentido por la tierra. Y yo sin embargo deseo ser esa flor que expida tu perfume y cuyos pétalos sanos reflejen tu belleza. Dame tu serenidad, abrígame en tu pecho, afírmame en tus certezas, Condúceme siempre por tus sendas y haz que tu amor y gracia siempre prevalezcan en mí, Más allá de todo, aún de mis propios deseos y pensamientos. Con todo mi amor de tu hija, gracias Padre por todo lo que has hecho por mí. Cartas de amor, comparte este video, que tengas un hermoso día.